Aquí en la tierra llega un ángel, tal vez lo puedas encontrar Lleva en sus ojos la pureza, que solo Dios le pudo dar Sobre sus labios se dibuja, la fe que el hombre abandonó Sus manos son cual dos palomas, que brindan paz y dan amor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El que consuela tus penas y alivia tu dolor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El mensajero que envió nuestro Señor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El que consuela tus penas y alivia tu dolor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El mensajero que envió nuestro Señor Quiero a las mujeres, todas por igual Puro mal de amores, no soy un don Juan Me llaman el ángel, el ángel del amor Cuido a las mujeres, las cuido por amor Tengo admiradoras, no lo puedo negar Y con esta pinta yo puedo mandar Tengo mis amores, que son realidad Por nada las cambio, no soy un don Juan Para las solteras yo soy un galán Las que están casadas me quieren rimar Me llaman de aquí, me llaman de allá Que con su budito las vaya a curar Para las solteras yo soy un galán Las que están casadas me quieren rimar Me llaman de aquí, me llaman de allá Que con su budito las vaya a curar Quiero a las mujeres, todas por igual Y si son solteras es mucho mejor Aunque las casadas tienen más sabor Es verdad mujeres, ese sí soy yo Quiero a las mujeres, todas por igual Puro mal de amores, no soy un don Juan Me llaman el ángel, el ángel del amor Cuido a las mujeres, las cuido por amor Para las solteras yo soy un galán Las que están casadas me quieren rimar Me llaman de aquí, me llaman de allá Que con su budito las vaya a curar Para las solteras yo soy un galán Las que están casadas me quieren rimar Tú llamas de aquí, me llaman de allá Que con su budito las vaya a curar Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente hermosa Este es el programa de la buena onda De la buena onda de Argentina para el mundo Y tenemos un programón Vamos rapidito como novio para la iglesia Presentando a quien Una artista que se viene con Tuti prontito Con su disco nuevo Y quiere recorrer el mundo Todos ustedes lo conocen por supuesto Él tiene deuda con todos ustedes Pero algún día cuando tenga plata se las va a pagar Y como se llama nuestro querido amigo ¡Tito Alienzo! ¡Tito Alienzo! Miro a la luna y le pregunto Se ha visto a mi padre Allí por el cielo Cerquita de Dios Hace tan poquito se ha ido Y tanto le extraño Cuéntale y osito Que es mi corazón Lo llevo prendido Me alumbra el camino Y al mirar mis hijos Lo veo en sus ojos No pude decirle Cuanto lo quería Pero estoy seguro Que ya lo sabía Viejo querido Este hijo es delito Soñador y loco Tuvo mejor padre Como bendición Fue desde casa Un mejor herencia Todo el cariño Sus labios con seco Y todo su amor Y todo su amor Lo llevo prendido Me alumbra el camino Y al mirar mis hijos Lo veo en sus ojos No pude decirle cuanto lo quería Pero estoy seguro Ella lo sabía Ella lo sabía S.O.A. 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 Cómo deseo ser tu amor Para poder vivir así En cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz De la mañana y junto a ti Y el caliento de tu boca Cómo deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Que está bebiendo aquel alí La maravilla que eres tú Cómo deseo ser tu amor Para poder vivir así En cada espacio de tu vida Se me giganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más es tan lejos como yo sufro Mi mano sea de tu voz De tu figura y de tu alma Que me alimenta un gran dolor Cómo quisiera ser un día Para traerte junto a mí Que así no muera mi alegría Más es tan lejos como yo sufro Más es tan lejos como yo sufro la luz de la mañana y junto a ti el aliento de tu boca, como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor, que está bebiendo aquel alí, que maravilla que eres tú, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, en cada espacio de tu cuerpo, si me agillan tan gran dolor, un gran deseo de escapar, hacia tan lejos mayor sufro, más no sea de tu voz, de tu figura de tu alma, tu alimento me mantendó, como quisiera ser un dios, para verte junto a mí, sin amor a mi alegría, como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y solamente tu eres un sueño. ¡Golazo, golazo por Tito Arienzo! ¡Cantado te griste, Tito! ¡Cantado lindo esta guitarra no antes! Sí, me acuerdo cuando grabaste ese tema, fue un purgador terrible, que en ese momento también grabaste el tema de Tony Maestri. Me gustaría que en el próximo programa cantes ese tema, porque yo tengo un recuerdo muy lindo de Perú, que cuando estuve en Perú con mi viejo eso, el disco ese sonaba por todo lado ese tema de Tony Maestri, pero vos lo hacés muy bien. El tema es mejor que yo no es uno. Es mejor que yo no es uno, un temazo de Tony Maestri. Tito, ¿todo bien? Perfecto, maravilloso. En diez días más o menos voy a tener algunas novedades interesantes. Sí, ya sé que están los proyectos y que vamos a estar todos apoyándote ahí con todo en el canal, en el programa y eso. Los retiramos nosotros porque se vienen unos galanes millonarios. Y hay otra cosa, el negro Tony se lo volvió orteguista ahora. A la pelota. ¡Sí! ¡Ah, se lo volvió orteguista! Bueno, ellos siempre fueron amigos, viste, lógico. Te siguen a vos, te siguen a vos. No, no, la broma está la broma, pero el negro siempre en su radio es lo mejor porque buen día, mamá, buen día, con esa radio que despertaba a todo el barrio y la gente lo recuerda tan lindo. Bueno, nos vamos a retirar porque se viene el grupo Guatambo. Bueno, bueno, ¿dónde andás, engañadora? Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Bueno, yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Bueno, yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me traicionas, engañadora? Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambie por ti, comentarán, te digo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo veré que espero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me han embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. Que más va, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. Que más va, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Que cambie por ti, comentarán, te digo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo veré que espero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me han embrujado. Que más va, soy feliz. Si es así, déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. Que más va, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. Que más va, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Mi querido amigo de siempre, Tony Maestri. Negro, la verdad, te felicito. Te viniste a Orteguista con nada, pero aparte de corazón te digo. Qué lindo color le diste a tu nuevo disco. No te vas a decir qué lindo que son los músicos que tengo acá atrás. Porque son todos machistas ellos. Yo los llamé para el Día de la Mujer para saludarlos a ellos y no los... La verdad es que los tenemos que felicitar. Todo bien, Carlito. Sí, gracias a Dios. Pero te felicito de corazón, muchachos. La verdad porque te esmeraste, negro, le diste un ritmo y es cierto. Una ondita orteguista que llega al oído de la gente y les gusta a todos. Tengo que nombrar a los muchachos porque esto me sigue, somos un grupo. Está allá mi querido amigo Juancito que es de la zona allá del Chaco. El santiagueño acá lo tenemos a domingo. Mi hermano, el fulastro, lo tengo al lado y yo. Jalazo. Bueno, Tony, muchas gracias por haber estado en el programa. Y si Dios quiere, prontito los esperamos porque, te digo la verdad, a la gente le gusta mucho. Bueno, gracias. Estamos haciendo cosas, estamos laburando. Y bueno, eso es lo lindo, que estamos con una nueva propuesta para la Municipalidad de Terefebrero, Morón. Y bueno, y otros lugares que nos están llamando para, ahora, después de marzo. O sea, abril, mayo ya arrancamos. Si Dios quiere. Así que cumpleaños, casorios, bautismo, separaciones, divorcios, los llaman y tienen a Guatambó en su casa. Y velorios. Y velorios. Y velorios. Lo tienen a Guatambó en su casa. Para la nena no, para cantarle a la nena ustedes tienen que llamar al ángel del amor. Y que sí, que no. Gracias muchachos. Que sí, que no, nos vamos a un cortecito y ya volvemos con toda la buena onda en el programa. De la buena onda. Oh, onda, caritos, el ángel del amor con toda su buena onda y no hay mal olor. Muchos quisieron imitarlo, pero jamás pudieron igualarlo. El ángel del amor, el protector de las enamoradas, el mano santa de los famosos. Unión de parejas, abre caminos, regreso del ser amado. Llama al teléfono 4713 7822. Y seguimos, seguimos en el programa de La Buena Onda, pasándolo un kilo rodeado de amigos. Vamos a ir ahora a la presentación. ¿Lo retiramos de quién? De este grupo que anda rompiendo todo también. ¿Y cómo se llaman? ¡Golpe al corazón! ¡Golpe al corazón! En medio de la oscuridad, me sentía muy solo. Hasta que te encontré a ti, mi amor. Eres mi luz. Dame luz, se me hizo cada mañana. Dame luz, se me hizo cada mañana. Dame luz, se me hizo cada mañana. Si el vacío tú lo llenas al permanecer Y dame luz y brilla para mí, baby Y dame amor, que le falla a ese corazón Un golpe al corazón Dame luz, se mi sol cada mañana Se mi ser, hoy sin ti yo no soy nada Oh, dame amor, que le falla a cada instante Si el vacío tú lo llenas al permanecer Dame luz, se mi sol cada mañana Se mi ser, hoy sin ti yo no soy nada Oh, dame amor, que le falla a cada instante Si el vacío tú lo llenas al permanecer Y dame luz y brilla para mí, baby Y dame amor, que le falla a ese corazón Un golpe al corazón Y dame luz y brilla para mí, baby Volazo, volazo, por golpe al corazón Que lindo estos muchachos están trabajando con todo Pero ahora sí, señor, le aconsejo Encierre a su señora en el baño Tire a su suegra por la ventana Y con un vinacho que desee viendo esto Que se va a enloquecer ¿Cómo se llama este grupo? ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! A pesar de que ha pasado mucho tiempo Me llevo bailando cumbia Mueve rubia esta cintura Con mi ritmo y mi sabor Con mi ritmo y mi sabor Acá estoy, sigo con mi movimiento Volveñando mi colina Negro vamos a la cumbia Mueve tu culito, culito, culito otra vez Que vamos a seguir bailando cumbia Mueve tu culito otra vez Con prende la vela vamos a gozar Mueve tu culito, culito, culito otra vez Que vamos a seguir bailando cumbia Que vamos a seguir bailando cumbia Mueve tu culito otra vez Con prende la vela vamos a gozar ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Prende la vela ¡Fui! ¡Fui! ¡Fui, mi amor! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! A pesar de que ha pasado mucho tiempo Seguimos bailando cumbia Mueve rubia esta cintura Con mi ritmo y mi sabor Con mi ritmo y mi sabor Acá estoy, sigo con mi movimiento Con mi ritmo y mi sabor Con mi ritmo y mi sabor Negros vamos a gozar Cumbia Que prende la vela Volvió Que prende la vela Volvió Mueve tu culito, culito, culito otra vez Que vamos a seguir bailando cumbia Mueve tu culito otra vez Con prende la vela vamos a gozar Mueve tu culito, culito, culito otra vez Que vamos a seguir bailando cumbia Mueve tu culito otra vez Con prende la vela vamos a gozar ¡Epa! 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 No paramos un minuto Vamos a apurarlo como novio para la iglesia que lindo programa que tenemos y seguimos con este otro grupo que la verdad los muchachos maravillosos ahí que se vienen con todo los maras del chamamé tropical y con este tema saludamos a todos los colegas músicos y como dice que tú sabes fingir al hacer el amor solo tienes frases y me atrapa tu red estoy preso de tu piel y me muero por tu querer y quién sabe que sin tu cariño al hacerme no puedo y quién sabe fingir al pedirme perdón cuando me ves así sin ganas de vivir en tu vida soy uno más y yo tengo que aceptar aunque todo lo escucho mi hombría quedé por el suelo de ti me enamoré no lo pude pintar con mirada sensual que te cada día más me dieron con mi cariño hoy me tratan con tu hijo sufre la soledad sufre la soledad amándote más y más sufre la soledad amándote más y más sufre la soledad amándote más y más amándote más y más amándote más y más que quien sabe fingir al hacer el amor solo tienes frases y me atrapa tu red estoy preso de tu piel y me muero por tu querer y quién sabe que sin tu cariño amándote más y más amándote más y más que quien sabe que sin tu cariño al pedirme perdón cuando me desacantí sin ganas de vivir en tu vida soy uno más y no tengo que aceptar aunque todo año mucho me obría que eres por su error de ti me enamoré no lo pude mirar con mirada sensual que te cada día más pudieron con mi cariño hoy me tratan con tu hijo sufre la soledad amándote más y más de ti me enamoré no lo pude mirar con mi mirada sensual que te cada día más pero con mi cariño hoy me tratan con su hijo sufre la soledad amándote más y más palmas en alto palmas arriba palmas en alto palmas arriba y estos son los moros del chamamé tropical azalep y y y ni 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 ¿Quién eres tú? Dime quién sos Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que lejos de estar Que me enteselo y que no tengo tu amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste, ya me daño que me hiciste Cuando paseaban con el otro bien de brazos Pensándolo en la boca para burlarle de mí Porque soy hombre, no tiene ni una voz en nada Porque tú no vales nada Porque tú no vales lo que me hiciste ¿Quién eres tú? Dime quién sos ¿Quién eres tú? Dime quién sos ¿Quién eres tú? Dime quién sos Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que lejos de estar Que me enteselo y que no tengo tu amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste, ya me daño que me hiciste Cuando paseaban con el otro bien de brazos Pensándolo en la boca para burlarle de mí Porque soy hombre, no tiene ni una voz en nada Porque tú no vales nada Soy una pobre mujer Muy bueno Qué lindo, señor, usted siempre haciendo seña Siempre ahí atrás haciendo seña No ve que soy el conductor más lindo de la televisión argentina No ve ni pinta Y tengo el nombre más lindo de todos los cantantes Me llamo el ángel del amor Y no lo entiende Siempre haciéndome seña No se dejen engañar Siempre decimos Si van de algún parapsicólogo Esa gente que hace ayuda espiritual O algo que se haya llamado el ángel del amor Entonces no son de fe Les están mintiendo Porque no pueden usar ese nombre Es mentira Es una marca completamente registrada en todo Es mi nombre Y que sí que no Que sí que no Nos vamos a un cortecito Y ya volvemos con toda la buena onda En el programa De la buena onda Muchos quisieron imitarlo Pero jamás pudieron igualarlo Es la vuelta Del verdadero El único El ángel del amor El protector de las enamoradas El mano santa de los famosos Unión de parejas Abre caminos Regreso del ser amado Llama al teléfono Llamá al teléfono 4713 7822 Señores Señores, tanta fe Seguimos en el programa De la buena onda Con todo Y recuerden Recuerden que los artistas Van A cumpleaños Casarios Autismos Operaciones Divorcios A todos lados Si la nona Se pone caprichosa Quiere a Toni Maestri Le llevamos a Toni Maestri A la nona El nono quiere a la galisca Le llevamos a la galisca El nono La nena que quiere la nena Es la nena que quiere El ángel del amor Le llevamos Al ángel del amor A la nena Y continuamos Con Tributo A la sonora Dinamita ¡Arriba! Tributo A la sonora Dinamita Rico Dicen que vino a Tito Pero es un rostro A mi carrito Es el último modelo Él siempre anda conmigo Y donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Y el que no está ni lo queja Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Óigame mi compañero Que llego ¡Ey! Señora A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Quita, no me diga Pero qué viejo tan afortunado Ahí llego, veá Me voy con él Adiós ¡Ay, ay, ay, ay! El viejo del sombrerón Ese viejo Siete buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo Si la mueve ¡Arriba! ¡Quieto! ¡Tributo! ¡A la sonora ¡A la dinamita! ¡Buen, buen, buen! Voy a comprarme un sombrero Un sombrero de galón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que un agotareo Sobre una piedra De otro edificio Ese viejo Tiene su carrito Cada vez que pasa Se corre conmigo Va de largo Se regresa Si la encuentra parada A la puerta Me da un supiopo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si la encuentra parada A la puerta Me da un supiopo Y me toca el pito ¡Pu, pu, pu! El de cada rastico Que pasa el viejito Y me toca el pito ¡Pu, pu, pu, pu! El de cada rastico Que pasa el viejito Y me toca el pito ¡Pu, pu, pu! Se me vivo pendiente Cuando el viejo me toca ¡Pu, pu, pu, pu! Se me vivo pendiente Cuando el viejo me toca ¡Pu, pu, pu, pu! Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí ¡Pu, pu, 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 pu! Me toca el pito ¡Pu, pu, pu! Me tiene amañada Con el pipí ¡Arriba! Ese viejito me tiene muy amañadita Lo que pasa es una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Canave que pasa Y se corre conmigo ¡Pu, pu, pu, pu! Si me encuentra parada en la puerta Me la uso un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me la uso un piropo Y me toca el pito ¡Pu, pu, pu, pu! En el cabarrotico Que pasa y viejito Y me toca el pito ¡Pu, pu, pu, pu! En el cabarrotico Que pasa y viejito Y me toca el pito ¡Pu, pu, pu, pu! Siempre vivo pendiente ¡Pu, pu, pu, pu! Cuando el viejo me toca ¡Pu, pu, pu, pu! Siempre vivo pendiente ¡Pu, pu, pu, pu! Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipín, con el pipín, con el pipín, con el pipín Me toca el pipín, me tiene amañada con el pipín ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, mi viejito! Me tiene muy amañada con su pipín ¡Ay! ¡Ay, no más! ¡Ay, moren! ¡De tu cucu! ¡Estamos en Cuculabia! ¡Ajuy! ¡No te metas con mi cucu! ¡Porque te voy a dar una cachetada! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Tan bello es tu cucu! ¡Redondito, suavecito! ¡Qué lindo es tu cucu! Cuando te ponen pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más y más No me caso de mirar, pero quisiera tocar ¡Ándate, no seas más! ¡Yo quiero una tocadita! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Tan bello es tu cucu! ¡Redondito, suavecito! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡No te metas con mi cucu! ¡No te metas con mi cucu! ¡Porque te voy a dar una cachetada! ¡Y me golpeo detrás! ¡No te metas con mi cucu! 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 ¡Ah! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Que me agarre pato con tu cucu! ¡Cucu! ¡Yeah! Y esto es... ¡Tributo! ¡A la sonora dinamita! ¡Uy! Yo sé que tiene tu mujer ¡Así que deja mi coco! Pues cálmate, cálmate Que tú no eres loca No tomes jabón Ni tirando piedras ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Fuera! No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tiene tu mujer Así que deja mi coco ¿Cuándo te pones pantalón? Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Hit Más y más y más y más y más Sí, me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y lo demás No me caso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocanita ¡Golazo! ¡Golazo argentino! ¿Todo bien es aquí el del amor? David, el amor, todo lindo Vamos ahora a este galán Adinerado ¿Cómo se llama? ¡Michael Rock! Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A este corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan con el viento Me lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por rezar tus labios Y sin que quede nada Por dentro de mí Pidiéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Y me dejas solo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Y al llegar la aurora No dejes ir el llanto o no De una luna rosa Con tantas promesas Que me vuelven loco Un loco Por rezar tus labios Y sin que quede nada Por dentro de mí Pidiéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me dejas solo Y es que estoy loco Por besar tus labios Y sin que quede nada Por dentro de mí Por dentro de mí Pidiéndoselo todo Yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas solo Te pido de rodillas Luna no te perdonaré 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 Explícame por qué razón No me miras la cara Luna no te perdonaré Para que no quieres Que no te perdonaré Que no te perdonaré ¿Qué razón es mi vida? Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Y antes de inventarse el amor ya yo te estaba dando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? ¿Ovita la ilusión? Me pregunta cada instante Yo sé que yo fallé pero su orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegué a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco bien más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Hoy te trazas lo que por mí sientes No dispues a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos, convénteme que yo tú no me amas Entonces si no haré más canciones, no diré más palabras Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada Y te cantaba con mi guitarra y luego me besaba En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las poesías, tus promesas de amor, las vivía a tu lado Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que no escurrió tanto tiempo Aguardo tu retrato Ay, niña no te hagas ese daño sabiendo que te amo ¿Y a dónde irá ese amor? Todita la ilusión me pregunto acá distante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarse Llegué a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana ¡Golazo! ¡Golazo argentino! Y así, así hemos llegado al final de nuestro programa Agradeciendo a toda la gente hermosa por aguantarnos Por bancarnos en su casa Pero qué lindo, le llevamos lo mejor Nos despedimos con un tomita que me pertenece Que lindo es mirarte, mirar a tus ojos Esa voz grande que tienes al hablar Celeste, celeste, el agua refleja El colorimento del cielo en el mar Cuando te sonríes mi alma se alegra Y a veces me siento feliz Celeste, celeste, qué color tan limpio Tan puro y profundo como el hacho mal Haré lo que pida, no quiero perderte Llegaste a mi vida, llenaste de sol Hoy quizás el tiempo diga lo contrario Y solo un recuerdo quedé entre tú y yo Ay, celeste, celeste Bonita como una flor Ay, celeste, celeste Y baila que es un primor Ay, celeste, celeste No me niegues tu amor Ay, celeste, celeste Te llevo en mi corazón Lo que más quisiera tenerte en mis brazos Es rancar tu labio, tu pelo acariciar Celeste, celeste, no te vayas nunca Te prometo amarte por siempre, mi amor Cuando te sonríes mi alma se alegra Y a veces me siento feliz Celeste, celeste, qué color tan limpio Tan puro y profundo como el hacho mal Haré lo que pida, no quiero perderte Llegaste a mi vida, llenaste de sol O quizás el tiempo diga lo contrario Y solo un recuerdo quedé entre tú y yo Ay, celeste, celeste Bonita como una flor Ay, celeste, celeste Y baila que es un primor Ay, celeste, celeste No me niegues tu amor Ay, celeste, celeste Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Que tu llevo en mi corazón